Según Naciones Unidas, en América Latina, en los últimos 15 años ha habido un aumento de los delitos violentos y por ese motivo el miedo y la inseguridad se han instalado en la opinión pública. Reconocer nuestro entorno no implica justificarse, pero sí quiere decir que si salimos de la aldea y vemos para dónde está caminando la región donde vivimos, podremos analizar con otra perspectiva nuestros resultados. Tenemos muy claro que este aumento de la violencia en nuestras sociedades ha ocurrido al mismo tiempo...